Primero que nada, una disculpa por empezar un poquito tarde, si, nos apasionamos con la enseñanza, Barujasha, está deliciosa y bueno, comentarles que hemos estado enseñando acerca de un espíritu, un principado que ministra al ser humano, ¿se escucha bien? ¿tenemos buen audio? ¿se oye bien? ok, que ministra al ser humano muerte, destrucción, ministra calamidad y la idea es acabar con el hombre lo más pronto posible, tan pronto tenga acceso es muy, como hemos estudiado este espíritu, ataca todas las áreas de la vida del hombre y como les digo, su objetivo no es esclavizar, ni confundir gracias Marito su objetivo no es andar prolongando la agonía del hombre su objetivo es destruir destruir lo más pronto posible y créanme lo que la gracia del eterno, su misericordia es tan grande que él no permite eso que él no permite, sin embargo todos nosotros hemos escuchado historias hemos incluso atestiguado que la vida de ciertas personas se apagó de una manera terrible y muy rápido si y cuando recordamos eso dices, pero como es posible o sea, que que crueldad, que muerte tan cruel que situación tan difícil pero solamente el eterno sabe que hay detrás si, más allá del pecado de la iniquidad misma de la persona el destino tan terrible que una persona pueda vivir créanme que detrás de eso está Edom está Amalek, ese espíritu destructor Amalek destruye con palabras Amalek destruye con actos, con hechos y con situaciones para que la persona no viva y parte del trabajo que tiene este espíritu impuro es destruir el carácter de la persona porque si destruyes de formas el carácter de la persona esa persona está muerta en vida esa persona no va a hacer nada de su vida nada productivo no trascenderá no dejará huella no nada o sea, es una cosa tan tremenda el daño que este espíritu hace en la vida de una persona cuando su carácter es destruido y hemos visto dos aspectos del carácter que, más bien dicho dos ministraciones contra el carácter de la persona que Edom realiza y el primero de ellos es ¿se acuerdan? la inseguridad y el miedo y la tercia perfecta inseguridad miedo e incertidumbre hacen que una persona aborte proyectos aborte planes y voy a sumarle una tercera una cuarta situación que provoca que provoca que la persona quede anulada completamente va de nuevo inseguridad miedo incertidumbre y falta y falta de emuna la falta de emuna combinado con estos tres aspectos familia la persona queda completamente marginada de un plan de vida que el eterno tiene para ella un plan de vida de bendición de abundancia de éxito porque como les he enseñado Hashem nunca a nadie a nadie ha mandado a este mundo a ser un fracasado a ser una persona privada el eterno el como creen que va a ser tan malo es la maldad del hombre es la maldad de sus decisiones la que el mismo hombre se aprovisiona de tantas dificultades y se aparta del plan maestro del eterno donde les he enseñado hasta el cansancio hay un plan de bondad de paz de bendición para todos nosotros donde el sufrimiento la angustia la tribulación la muerte prematura la enfermedad persistente permanente no es parte de ese plan así que familia yo les he preguntado hasta has sentido inseguro has sentido inseguridad todos podemos contestar con honestidad si pero cuantos nos hemos repuesto contra ese sentimiento porque la inseguridad creanme no puede ser tan sutil como tan paralizante cualquiera de los dos aspectos de la inseguridad hacen que una persona no logre la plenitud de bendición que el eterno tiene para su vida una persona insegura no va a lograr nada bien una persona insegura no va a poder corregir algo bien una persona insegura está en total desventaja ante cualquier situación ante cualquier objetivo que pueda plantearse hay personas que son tan inseguras que a pesar de que su corazón desea alcanzar desea tener desean ser desean lograr tienen sueños ilusiones impulsos por ser mejores lamentablemente la inseguridad los bloquea por inseguridad como dice aquel personaje cómico mexicano decía no lo sé puede ser lo mejor si se acuerdan bueno así las personas y lo curioso es que cuando la persona brinca al siguiente nivel que es el miedo es decir de la inseguridad se brinca el miedo o se puede sentir simultáneamente miedo y una persona así créanmelo se neutraliza está apagado el transmisor hermanito yo creo que por eso no se oye ah se descargó ok ok entonces familia una persona así que está sintiendo miedo inseguridad que puede lograr ojo lo poco que el miedo y la inseguridad le permitan estas administraciones a las emociones y a los pensamientos hacen que la persona crea más en escenarios desventajosos en escenarios peligrosos en escenarios donde va a estar en una situación indeseable y como veíamos el sábado en la en la enseñanza la mayor parte de estas situaciones son imaginarias y normalmente proyectamos el fallo de nuestro pasado hacia el presente como vulgarmente se dice es que está ciscado ya está ciscada por lo que pasó por lo que ocurrió y cuando no tienen un pasado donde puede influenciar negativamente su futuro las voces que estamos escuchando la ansiedad que se siente cuando estamos por tomar una decisión cuando tenemos un desafío enfrente esa ansiedad puede llevar a la persona incluso que se desmaye que hiperventile y se desmaye o sea fíjense hasta donde se logra somatizar la inseguridad el miedo si entonces a ver todos hemos sentido miedo es normal todos hemos sentido inseguridad es normal lo que no es normal es que el miedo y la inseguridad estén sometiendo las decisiones que estamos tomando que la inseguridad que puedas tú permitirte sentir porque al final es una decisión si permites que el miedo y la inseguridad te sometan y peor y peor que estés tomando decisiones sometida sometidos al miedo y a la inseguridad unos el mayor y otros el menor grado que vamos a hacer con eso cuando es el hombre que ha sido diseñado por Hashem para nosotros someter el miedo someter la inseguridad someter la incertidumbre porque también te enseñó en Shabbat que tanto el miedo como la incertidumbre son voces proféticas que te están diciendo aquí te va a pasar esto te va a pasar aquello otro y lo peor de todo es que si llegamos a creer en esa voz profética jamás las personas saldrán del atolladero del problema jamás se plantearán objetivos mayores a pesar de tener la aspiración natural de ser mejores porque es algo natural a la hora de sentarte y decir voy por ello voy por aquello la voz profética te va a decir que no lo hagas porque hay peligro la voz profética te va a decir que no lo hagas porque vas a fracasar porque se van a reír de ti porque que van a pensar de ti que dirán aquellos que dirán aquellos otros y la persona se paraliza y se detiene completamente ahora siguiente pregunta tú cuántas veces has tomado decisiones influenciadas por miedo o por inseguridad esas decisiones son de muy baja calidad y el fruto que puedas tener de esa decisión normalmente no te da satisfacción porque fueron tomadas bajo una visión equivocada donde aprendiste a ser inseguro donde aprendiste a someterte al miedo quien te sometió con miedo quien te ministró inseguridad porque hay personas que aprenden la inseguridad porque muy pocos vienen con esa carga genética muy pocos sin embargo si has tú cedido en muchas ocasiones o en varias ocasiones al miedo o al temor donde lo aprendiste a quien escuchaste a capulina no creo si pero a quien escuchaste de quien aprendiste la inseguridad o quien te hizo pasar por algo que te llevó a desarrollar la inseguridad o quien te dijo que no podrías lograrlo o quien te tutoreo quien te dio una capacitación para fracasar eso no es posible eso no se puede eso para que o sea hay tantas voces aparte de la voz profética que uno mismo permite que esté prosperando aquí y voces cercanas a veces son los familiares la papá mamá los hijos los mismos hijos se convierten en voces proféticas para los padres y empiezan a administrar inseguridades y enseñan a ser inseguros y lo peor de todo es que eso lo podemos llegar a transferir hay muchas personas todas las personas Hashem las diseño y las crió y las mandó aquí para tener éxito los planes que tengo para ti son de shalom son de shalom no de mal es decir tengo planes para ti tengo una trayectoria para ti donde vas a encontrar solo shalom solo paz es decir que no va a haber ahí situaciones que te lleven a una dificultad quien tiene paz en medio de una dificultad solo el que está con el eterno o sea vamos a tener dificultades pero dice el eterno vas a tener shalom y quien tiene shalom tiene seguridad de que todo va a estar bien quien tiene shalom tiene certeza no miedo ante los desafíos ante los problemas ante las personas cuántas decisiones has postergado cuántas has detenido cuántas no has tomado por miedo por inseguridad yo les decía el año pasado saben que es un muy buen tiempo para adquirir un préstamo es un buen tiempo para adquirir un compromiso bancario anímense este año no 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 funciona este año no pero cuando les dije era un tiempo muy bueno quien se animo y quien no se animo causas varias porque a lo mejor no alcanza porque a lo mejor tuve miedo cuantos tuvieron miedo cuantos le tienen miedo a crecer cuantos les tienen miedo al compromiso porque cuando estas firmando el contrato ahí el corazoncito no no bueno eso es inseguridad cuando entras a una agencia cuando entras a un banco cuando entras a un restaurante bonito entras y te tratan bien cuando no estas acostumbrado empiezas así el menú por inseguridad si por mucho tiempo estuve involucrado con el tema de los idiomas y tenía un alumno muy bueno muy muy bueno de inglés y el día que estábamos afuera esperando el momento de iniciar llega un maestro un maestro francés y le habla al alumno en inglés y se choqueó todo se bloqueó y muy buen estudiante de idiomas y se bloqueó todo porque en otra ocasión en algún momento me invitaron cuando yo no vivía aquí a ciudad victoria a una reunión donde había varias personas entre ellos norteamericanos y vi como una una muchachita con muy mal inglés se soltó hablando y ella exponía y decía y uno que sabe un poco pues al menos yo admiré el arrojo de esa muchacha y hoy es maestra ahí en la facultad de comercio y bueno quiero yo pensar que habla buen inglés si pero ella se aventó ella rompió la barrera de su idioma de su mal inglés y no le importó y creció y avanzó que tal si se hubiera intimidado entre los americanos o sea hay tantas oportunidades que se van porque no rompemos con el miedo porque hay iniciativas porque hay impulsos naturales que el eterno pone dentro de nosotros que nosotros mismos podemos llegar a sofocar por miedo hay oportunidades que las tienes enfrente enfrente está la oportunidad y por miedo no las toman y se van y ya no vuelven y después dices chinta cuando hubiera hecho si hubiera traído unas tres encima así me animo mira si miedo al compromiso quien le tiene miedo al matrimonio es que cada quien habla conforme le fue en el baile si no yo no pastor no yo si a ver los solteros solteras se animarían a ver quien si o yo si los animo pero que sintieron a ver que sintieron los que están seguros de si mismos dicen sal la posibilidad estoy ahí pues Baruch Hashem pero otros que dicen ya si inseguridad inseguridad hay mujeres que aceptaron a un pelado porque pensaban que no merecían más espero no ser el caso de las hermanas que nos estén viendo en otros países que aceptaron a este porque se les iba a ir el tren que aceptaron a aquel porque pues bueno pues no no hay más o no merecían más porque aceptaron eso porque decidieron vivir así entonces cuando empezamos a analizar nuestras decisiones cual componente de inseguridad hay porque el resultado nunca nos va a gustar entonces como puedes darte cuenta tanto el miedo como la inseguridad la incertidumbre y métele la falta de fe que va a ser una persona así te acuerdas mi hermano el primer día de la alabanza el primer día ahí arriba como estábamos son nerviosos así intimidados este y las miradas sobre nosotros este verán que se siente bien grueso bueno al menos yo sentí que me atravesaban todos con la mirada pero eran mis ideas y al final dices aquí voy aquí voy y te repones tomas no voy a decir tomas valor no obedeces el impulso natural de porque estás ahí porque el eterno te pone ahí y aunque se te resbalen los dedos del sudor de los nervios y no le hace vas y lo sacas adelante y miren Baruj Hashem Hashem nos está utilizando ahora muy fuertemente la alabanza nos ponemos nerviosos si el menor o el mayor grado pero nos reponemos tú debes de reponerte el eterno te dio a ti recursos internos abundantes que yo te aseguro no conoces que hay en ti dentro de ti están todos los recursos que necesitas para salir adelante y tú someter el miedo y la inseguridad y dejar de estarle permitiendo a la ardilla en la mente estarte fabricando ideas que no son ni tuyas ni del eterno sino de un grupo de creencias que aprendiste y que están ahí ministrándote y el satán satanás la serpiente antigua las toma para golpearte y convencerte no avances no vayas para que no lo vas a lograr no es suficiente no es para ti eso no es lo tuyo seré imposible y se desincentiva la gente y se desanima pregunta cuantas oportunidades has dejado ir por inseguridad por miedo cuantas personas valiosas no invitaste a tu vida por inseguridad por miedo cuantas oportunidades de crecer se te han ido si ahora tiene que llegar el tiempo del rompimiento y si bien la inseguridad y el miedo es algo que siempre va a estar ahí queriéndonos asaltar siempre toda la vida va a estar ahí pero en ti está si desarrollas esa habilidad emocional y esa fuerza interna como para tu someter el miedo para tu someter la inseguridad y cuando tu hagas a un lado esto estos dos flagelos tu carácter se va a fortalecer y vas a poder hacer cosas tan grandes que tu mismo ignorabas que podías hacer desde las cosas más pequeñas y simples que dices ay a poco me salió bien claro que te va a salir bien lo que pasa es que no lo has intentado porque por miedo porque te autoconvences de que no va a funcionar de que no va a salir y si te juntas con las personas equivocadas pues van a reforzar ese mal pensamiento y pues no funciona así por eso tienes que ser muy selecto con quien platicas con quien hablas si no es una voz progresista no te sientes con esa persona siéntate con personas que hablen progresismo que hablen con optimismo con esperanza con fe que te compartan experiencias porque toda persona que ha logrado una victoria ha batallado ha luchado y ha vencido y ha desarrollado una experiencia ha desarrollado fuerza interna ha desarrollado emuná y es lo que al mundo le hace falta el desarrollo de la emuná el desarrollo de las convicciones el desarrollo de ese poder que el eterno nos ha dado para combatir estos flaquelos que atrasan a una persona cuánto potencial no tienes que no has explotado cuánto potencial tienes que no sabes que tienes no te has preguntado eso cuánto hay dentro de ti cuánta fuerza cuánta energía cuánta creatividad cuánto poder no hay dentro de ti que a lo mejor ni sabes que tienes y si sabes que lo tienes porque no le has dado forma porque no lo has extraído dentro de ti y lo has puesto a volar y lo has puesto a trabajar dentro de ti hace algún tiempo una persona me compartió su gusto por la poesía eventualmente me mostró por ahí dos dos poesías y le dije oye hermanito tienes talento deberías de publicar estas cosas y así quedó por qué privar al mundo de un don así no le interesa a lo mejor no le interesa pero quién realmente le está ministrando el desinterés será miedo será inseguridad indiferencia falta de fe en sí mismo de poder lograrlo toda persona que se somete al miedo a la inseguridad a la incertidumbre trae un niño lastimado te acuerdas desde cuándo le ocurre esto le pregunta machiaga al papá del muchacho desde que era niño desde que era niño ahí está el asunto una persona insegura una persona con miedo desde niño le viene el trauma un trauma es una desconexión un trauma es una alteración es una fractura es una descomposición del alma y mientras no sea sanada la fractura la inseguridad va a estar dominando a la persona el miedo va a estar dominando a la persona por eso dice el salvador que él ha venido a sanar él ha venido a restaurar y esa restauración tiene que entrar a esa parte del alma de la persona y darle la vuelta a un estilo de vida en el que el miedo y la inseguridad han regido de alguna manera y con un alcance determinado tu propia vida hay personas que le tienen miedo a un avión de igual manera en alguna ocasión me tocó trabajar en la ciudad de México y me tocó un temblor por ahí en marzo mayo el 2010 barujashem que estaba en un edificio con cimientos hidráulicos y estaba en el penúltimo piso entonces la oscilación era mayor y pues me sentía oh y más tremendo pero hubieran visto el el pánico el pánico de las personas que estaban ahí porque porque ellos vivieron en el 86 un terrible terremoto que mató a miles de personas y marcó el alma colectiva de la ciudad de México y esas personas cuando nomás sienten el temblor hay un trauma el colectivo de la ciudad de México no ha sanado esa experiencia en 1986 y eran unos gritos y unos alaridos yo estaba barujashem solito en mi oficina y nomás veía como las cortinas se sacudían y como mi escritorio empezaba a bailar yo sentí miedo mucho miedo y me levanto y me agarro en mi escritorio así y nomás le dije señor si aquí me tocó recíbeme en tus brazos pero si no es así barujashem fueron mis palabras literales y me agarré el escritorio dale que venga lo que tenga que venir miedo a morir no es el instinto de sobrevivencia pero no me apagó el cerebro no me apagó el recurso interno que me dio el eterno llamado fe y me dio suficiente fuerza para abrir la puerta de mi oficina y cuando salí mi secretaria Rosita me decía doctor y me abre y me abraza y me aplasta y me tiene y yo bueno le serví de ayuda a alguien y el corredero y la angustia y eventualmente el piso se quedó solo por el tema del desalojo los problemas y los desafíos son temblores en nuestro cuerpo son temblores en nuestra vida y no podemos estar corriendo no podemos estar evadiendo o medio resolviendo porque no puedo porque tengo miedo porque no me animo te has aventado de un bungee de un paracaídas que horror nunca lo hagas no es que es un maltrato al cuerpo nunca lo hagas yo si lo hice no nunca lo hagas es una cosa espantosa el cuerpo la parte animal de uno siente que te vas a morir menos al menos yo no lo disfruta hay gente que si lo disfruta pero eso es ridículo hay problemas que tenemos enfrente y que hay que resolverlos con cabalidad y la única manera es sacando un carácter un varón sometido a una mujer como como un varón sometido a una mujer por años va a arreglar la situación tiene que arreglarla tiene que enfrentar la situación y poner las piezas en su lugar una mujer sometida a un varón tirano como le vamos a hacer sabes que marido te me sientas porque tenemos que arreglar las cosas uno lo hace porque tienen miedo y muchas cosas más octubre del 68 jamás se olvidará se acuerdan es una frase que aparece por todo el país los muchos valientes jóvenes enfrentaron el régimen en aquel entonces y perecieron y eventualmente este expresidente de la nación en España dice no me arrepentiré jamás de lo que hice no me arrepentiré jamás de lo que hice y no saben ustedes de lo que salvé a México ahí está búsquenlo en Youtube cuando lo mandaron de embajadora a España brutal México en aquel entonces se sumió en un miedo tremendo a las autoridades al ejército se acuerdan del 911 en Estados Unidos se acuerdan como México nada que ver y todo México paralizado de miedo al ver como esos aviones se estrellaron en los edificios que están a miles de kilómetros de nosotros porque sentimos miedo yo me paré estaba en mi oficina y estaba viendo el televisor y me paré y estaba así paralizado estaba viendo con horror todo lo que estaba pero no nada más era yo era todo el mundo tremendo entonces quiero que vean la capacidad que tiene el miedo para amagar vidas para enlazar para amarrar para cazar vidas para decir la verdad para corregir a alguien para enfrentar a alguien principalmente a ti mismo a ti misma machia el mismo nos invita y nos dice no temas no temas cree solamente no temas cree solamente ah manada pequeña no teman porque al padre le plació darles el reino pero que el dice no temas tienes que ser valiente porque los valientes que hacen los valientes arrebatan ya dice enseñanza no es como dicen por otros lados el valiente se lanza se avienta y logra ahí tienes a Caleb ahí tienes a Josué ahí tienes al rey David ahí tienes a Moshe les temblaban las rodillitas pero se aventaron porque creyeron en una frase que dice así no temas yo estaré contigo todos los días de tu vida lo único que tienes que hacer es tener mandamientos pon por obra todos estos preceptos que yo te mando hoy y lánzate a la guerra lánzate a la batalla haz lo que tengas que hacer yo te acompaño si tienes mandamientos si no tienes santidad si no tienes tu compromiso conmigo estás vulnerable familia la cultura del miedo la cultura de la indecisión debe de salir de los hijos del eterno y no deben de anidarse más mucho menos mucho menos dirigir nuestras vidas ni nuestras decisiones pareciera caricaturesco pensar siquiera que el miedo y el temor paralizan a una persona pareciera pero si te analizas y te revisas te darás cuenta que algunas decisiones las tomaste bajo incertidumbre con miedo y con inseguridad nomás analízalas revisa las decisiones más importantes de tu vida las más importantes las que te hayan marcado chécale donde hay temor donde hay miedo donde hay inseguridad analízalo revísalo porque no está a la vista está oculto es como el jametz acuérdate opera el miedo la incertidumbre la inseguridad operan tanto de una manera imperceptible como paralizante hay que reparar ese niño hay que reparar las circunstancias que llegaron a tu vida a traumatizarte y a llevarte a ser un adulto inseguro con malas decisiones un adulto que se siente en desventaja un adulto que no ha logrado por miedo por inseguridad porque le dijeron que no podía o porque se dijo a sí mismo no podré lograrlo no voy a hacerlo ¿para qué? hay que reparar ese niño hay que reparar a esa niña y rechazar toda cultura de miedo de inseguridad de incertidumbre y echar fuera la mala práctica que hacemos con la emuná que el eterno nos ha dado porque si la fe que tuvieras aunque sea tan pequeña como el tamaño de un grano de mostaza con eso logras grandes cosas con eso pequeño se logran grandes cosas ¿qué será el día que te atrevas a creer en grande y lanzarte sobre ello? ¿por qué creer en pequeño? ¿por qué estar creyendo en pequeño? porque en lo que crees es tu vida lo que tienes hoy es lo que crees no lo que sabes entonces mira déjame enseñarte algo si supieras el poder tan grande que tiene una idea cuando la llegas a creer se vuelve doctrina de vida por eso tenemos que cambiar lo que en su momento fueron ideas y empezamos a creerlas hay que cambiar el sistema de creencias porque te lo repito lo que tienes al día de hoy es lo que has creído y si no nos gusta quiere decir que tus creencias son las que tienen que cambiar no lo que sabes ¿qué ideas tienes ahorita aceptables? ¿qué ideas tienes ahorita que no las crees? ¿crees el machía o sabes de él? ¿crees tú que la oración es tan poderosa como para reventar cualquier situación? ok ¿cuánto oras al día? porque si creyeras que por medio de la oración tú logras vivieras orando y ya que sales de la oración accionar porque tenemos que accionar si modelamos diseñamos peleamos en el mundo espiritual a través de la oración pero materializamos a través de los actos y déjame decirte algo mortalmente maravilloso Hashem no bendice pensamientos Hashem no bendice ideas Hashem bendice acciones si lo entendiste otra vez Hashem no bendice la Torah de memoria no Hashem bendice la Torah en acción y se requieren practicantes otra vez Hashem no bendice ideas Hashem no bendice pensamientos Hashem no bendice planes Hashem Hashem bendice acciones y hace prosperar los planes a través de que de acciones planes sin acciones no sirve para nada Torah sin actos no sirve para nada evangelio sin un poder manifiesto no sirve para nada un machia que no hace algo por mi más allá de lo que yo pueda hacer no sirve para nada entonces creemos en el machia o sabemos de él por medio de él y el nombre que él nos presta es como podemos empezar a incidir en el mundo espiritual someter a la serpiente y es como les decía el sábado hay gente que dice no yo no oro ni hago guerra porque me da miedo alborotar al diablo y no te da cosa como te está golpeando no te has indignado de todo lo que te ha quitado de todo lo que te ha privado de todo lo que te ha robado de tantas cosas que no te ha permitido él que tengas porque está decidido a bloquearte a obstruirte a detenerte a neutralizarte a llevarte al fracaso porque es el trabajo de él hacer que fracase el plan divino hacer que fracase el hijo de Dios y viva como cualquier persona del mundo cuando tenemos que estar por encima de las naciones porque tenemos la cultura civil del cielo porque seguir la cultura del cielo la cultura nos hace ciudadanos superiores así que familia es tiempo de deshacerse de la polilla que genera el miedo y la inseguridad a que le tienes miedo a las cucarachas pastor quien mata las cucarachas brincando o así pues es asqueroso pero quien las mata brincando o cuando se les aparece una araña ahí enfrente quien brinca o una rata así que les pasa por instinto natural de sobrevivencia pero pero no debiera ser que una rata altere la paz de tu corazón ni que una cucaracha altere tu estabilidad mental y emocional o sea si una cucaracha te altera tanto algo anda mal hay personas que no salen de una habitación porque está una cucaracha ahí en la entrada y están gritando ayuda ayuda en alguna ocasión una persona me decía pastor que cree que encontré que afuera de mi casa encontré un gallo muerto y luego pues es que me hicieron brujería y tienes miedo pero estaba aterrada la mujer que no tengas miedo hombre levántalo échalo a la basura pon aceitito y ya no pasa nada eso no está por encima de nosotros pero hay que estar bien con el creador a quien le ha parecido cosas afuera de su casa muchos se paniquean no hay que reventar ahí mismo y rápido y en corto las fuerzas oscuras están bajo nuestros pies pero se salen de ahí y se suben a la cabeza por la mala actitud por el desconocimiento y la pereza pero eso hoy tiene que terminar darle un aplauso al creador vamos a orar vamos a echar fuera ese espíritu impuro esa inseguridad ese miedo vamos a echarlo fuera de nuestras vidas pero quiero que dispongas tu corazón si quiero que traigas a la mente las personas y las situaciones que te traumatizaron que te sumaron miedos que te llevaron a callarte a detenerte a no avanzar muchos de nosotros tenemos esos puntos bien identificados tienen nombres tienen fechas y tienen día y tienen rostros así que hoy hay que acabar con eso te doy un minuto para que te serenes y entramos a la oración si Muy bien, vamos a prepararnos para la oración. Gracias. ¿Listos? Comenzamos. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Yeshúa, venimos ante tu trono de gloria, Padre Celestial, para encontrar el oportuno socorro, mi Señor, a nuestros problemas, a nuestros sufrimientos, a nuestras tribulaciones, a nuestras privaciones, a nuestras dificultades y a los desafíos que tenemos que enfrentar, Padre. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshúa, te pedimos que inclines tu oído a las cosas que deseamos decirte. Padre, por mucho tiempo he de confesar que tomé decisiones influenciadas por el miedo y por la inseguridad que me caracterizaron en algún momento de mi vida. A estas alturas me es difícil identificar qué hice con miedo, qué hice con inseguridad, cómo accioné por medio de la incertidumbre, Padre eterno, y cómo dirigí mi vida y permití que personas y situaciones me dominaran a causa del miedo. Padre, te confieso que mi carácter ha sido debilitado y ha sido deformado a causa de ese miedo, de esa inseguridad, de esa incertidumbre que permití me dominaran. Se me fueron, Padre, oportunidades, bienes, ingresos, personas, se fueron grandes oportunidades de crecer, de avanzar, Padre. A falta de una instrucción, de una luz y de un carácter firme que me permitiera avanzar, conquistar, lograr las victorias que tú tenías para mí. Te confieso, Padre eterno, que tantos logros, tantos bienes, tantas personas, tantas circunstancias favorables, se fueron, Señor, porque no tuve la habilidad para poder pelear por ellos. El miedo, la incertidumbre, en ocasiones la falta de fe, y en otras la inseguridad, dominaron mi decisión. En otras ocasiones, Padre, ni siquiera, ni siquiera, mi Señor, tomé decisiones por miedo y por inseguridad. Hice daño, y me hice daño a causa de estos flaquelos emocionales, mi Señor. Y hoy confieso delante de ti, mi Señor, sin justificarme, que tengo mi alma deformada a causa de los daños que recibí, mi Señor, por esas malas decisiones que tomé. Me privé, Padre eterno, de tantas bendiciones que tú tenías para mí en mi historia, por causa del miedo y la inseguridad, y por ello, mi Señor, yo te pido perdón. Aprendí a ser inseguro, aprendí, Padre eterno, a tener miedo, y a sucumbir ante el miedo y a la inseguridad de mis padres, de mis ancestros, por situaciones traumáticas por las que pasé, y me llevaron, Padre eterno, a esas condiciones de vida, a esas decisiones, mi Señor, las cuales me ocasionaron grandes daños, grandes pérdidas, grandes derrotas, grandes fallos, mi Señor, de los cuales hoy me arrepiento. Yo quiero pedirte que sanes mi alma, que sanes mi corazón, y sanes esos recuerdos, mi Señor, los cuales me fueron ministrados en mi vida pasada, por personas conocidas o desconocidas, por circunstancias las cuales no estaban en mis manos evitar, y ocasionaron daños en mí, traumas los cuales me llevaron a ser una persona, el menor o el mayor grado, ante ciertas circunstancias y personas a lo largo de mi vida, a manifestar la inseguridad y el miedo. Hoy pongo delante de ti a esas personas, esos nombres, esas circunstancias por las que atravesé, que hicieron de mí una persona insegura, una persona temerosa, una persona, mi Señor, que mostró cobardía en algunas cosas. Hoy las pongo delante de ti. Pon por favor a esas personas que te lastimaron, que te hirieron, que te menoscabaron tu identidad, ponlas, ponlas en estos momentos. Las circunstancias, las cuales te debilitaron el carácter y no pudiste enfrentar, y que te llevaron a ser una persona de temor y de miedo. Ponlas ahorita enfrente. Pueden ser el abandono, las ofensas, las humillaciones, las privaciones, las palabras que te dijeron. Pueden ser el abandono, las humillaciones, las humillaciones, las humillaciones, las humillaciones, las humillaciones. Padre, al día de hoy, mi Señor, he permitido e incluso tengo circunstancias en mi vida y personas en mi vida, con las cuales me he dejado intimidar, que han reducido, mi Señor, mi dignidad, que han puesto en tela de duda mi identidad, y que me han afectado seriamente, mi Señor, porque no he tenido, mi Señor, el valor y no he tomado la decisión de detener estas circunstancias. Y yo mismo justifico y defiendo el miedo y defiendo la inseguridad, porque pienso, Padre Eterno, que puedo perder, porque pienso que no me podré sobreponer, porque pienso que no podré salir adelante, porque tengo miedo al fracaso, porque tengo miedo a perder, porque tengo miedo, Señor, de que personas que amo se vayan de mi vida, porque tengo miedo de que personas que amo puedan, ellos, ser lastimados, ser heridos. Señor, y yo no puedo continuar así, no puedo continuar viviendo por debajo de la identidad, por debajo de la hechura, la cual tú me diste, mi Señor, que fui hecho a imagen y a semejanza tuya, por miedo, por inseguridad, por incertidumbre, por cobardía, he permitido que mi identidad, he permitido, mi Señor, que mi valor, que mi persona sea humillada, sea maltratada, he permitido, mi Señor, que se ensañen conmigo, por miedo a perder, por inseguridad, por baja autoestima, y aún así confieso que yo defendí, que yo justifiqué, que yo pretexté, Padre Eterno, pues tengo miedo a cambiar mi realidad, me siento inseguro al cambiar mi realidad, pero hoy entiendo, mi Señor, que ese no es mi destino, que ese no es el carácter que tú me diste, pues hoy he entendido que tú me enviaste a este mundo a ser una persona exitosa, equilibrada, victoriosa, segura de sí misma, afirmada en la fe que tú me has dado, una persona valiente, esforzada, una persona que toma su espada y se levanta y destruye las circunstancias difíciles, que destruye las amenazas, que pone límites a las personas que intimidan, que dan miedo, que socavan mi identidad, que socavan y que golpean, mi Señor, el valor que tú me has dado, yo Señor, pongo delante de ti mi corazón, pongo delante de ti, Padre Eterno, mi alma, y hoy yo te pido, sáname, sáname, mi Señor, estas heridas, sáname, mi Señor, este carácter deforme a causa del miedo, pues hoy decido yo ser valiente, hoy yo decido enfrentar contigo los desafíos que he postergado, que le he sacado la vuelta y que he evadido, yo hoy quiero verdaderamente, Señor, darle un giro a mi vida y abandonar la baja autoestima, abandonar el miedo, abandonar la inseguridad, abandonar la incertidumbre, abandonar el mal uso de la fe que tú me has dado, mi Señor, pues los resultados que he obtenido, los que conozco, los que tengo conciencia y los que desconozco y no logro ver, Señor, tales resultados no me gustan y no son los que tú tienes para mí, perdóname por todas las oportunidades que dejé ir, perdóname mi Señor por todas las bendiciones que fueron bloqueadas, que me fueron robadas, que me fueron quitadas a causa de mi mala actitud, la cual sometí al miedo y a la inseguridad, perdóname Padre eterno, porque pusiste en mi corazón el impulso de rebelarme entre tales circunstancias, de poner límites a tales personas, pero el miedo y la inseguridad me dominaron, hoy yo renuncio al miedo, hoy yo renuncio a la inseguridad, hoy renuncio al miedo al perder, renuncio al miedo a la inseguridad a toda clase de sometimiento a personas y a situaciones, repudio y rechazo el miedo, la incertidumbre y la inseguridad de mi alma, Señor Yeshua Hamashia, yo te pido mi Señor que tu sangre redentora, la sangre que derramaste por mí en el calvario, la porción que me corresponde, venga mi Señor y cubra mis heridas, cubra mi pasado, cubra mis memorias y todos los miedos y desafíos que tengo al día de hoy sean cubiertos con la sangre del cordero y la autoridad mi Señor que he desechado, esa autoridad que tú me has dado, esa embestidura, esa figura de hijo tuyo que yo mismo pisoteé, ignoré y evadí a causa del miedo y la inseguridad y que dejé que otras personas la pisaran Señor, pues hoy mi Señor yo te pido que sea levantada esa seguridad, que sea levantada la certidumbre, que sea levantada esa fe mi Señor en mi corazón y sean restaurados esos atributos de mi alma para que pueda yo Señor tomar las decisiones correctas y poner las cosas en su lugar y así enfrentar los desafíos con gozo, con alegría, con paz mi Señor sabiendo que eres tú quien me dará victoria ante todas las circunstancias que voy a arreglar y que voy a someter y poner debajo de mis pies con la autoridad, con la fe, con la seguridad, con la identidad y el valor que tú me has dado y que hoy yo estoy decidido a usar. Padre en el nombre poderoso de Yeshua por favor afírmame en la fe, afírmame en las convicciones de fe y hazme dar esos pasos que tengo que dar y que yo deje de estarme justificando, que deje de estar poniendo pretextos, que deje yo Señor esa mala actitud de estar defendiendo a Edom quien destruye, a Edom quien deforma mi carácter y la estructura espiritual que tú me diste de valentía, de fe, de seguridad, de una autoestima afirmada en ti Padre eterno. Venga a mí todos estos beneficios mi Señor. Ay Padre gracias, gracias por sanar mi corazón, gracias por sanar mi mente. Ahora yo te pido mi Señor que me permitas ver las condiciones, las circunstancias y las personas de la manera correcta mi Señor para poder hablar con la autoridad, con el amor y con la certeza con la cual tú quieres que hable yo como tu hijo. No permitas Padre eterno que sea socavada por mí mismo esta autoridad, afírmame en ella y déjame Señor que conduzca mi vida con esa seguridad en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Ato a mordazo y encadeno a Edom la serpiente antigua, a Amalek el destructor, el exterminador, así como también a todo demonio, a todo principado, a toda huesta espiritual de maldad, a todo gobernador de las tinieblas, a todo hombre fuerte, a todo espíritu satánico, a toda clase de brujería, hechicería, magia negra, ocultismo, cualquier clase de oscurantismo que se haya ejercido, se esté ejerciendo o se ejercerá para dominar mi alma, para someter mi alma, para destruir mi carácter, a todas estas maldiciones, a todos estos conjuros, a todos estos hechizos, a toda esta cultura familiar aprendida en el nombre poderoso de Yeshua, donde quiera que se encuentren, en cada habitación de mi alma, de mi corazón, de mi mente, desde donde esté siendo yo ministrado, por los espíritus ancestrales de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de baja autoestima de lástima, de atraso, de subdesarrollo, en el nombre poderoso de Yeshua, los ato, los amordazo, los encadeno los neutralizo, los paralizo, los esterilizo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y los extraigo de mi alma, de mi mente, de mi espíritu, de mi consciente, de mi subconsciente, de mi corazón, de mis sentimientos, de mis instintos naturales, de mis rasgos de carácter y doy orden de desalojo, doy orden de salida y se vayan a las profundidades del abismo ahora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, hijo del Dios Altísimo, fuera, 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 en el nombre de Yeshua, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi alma fuera de mi cuerpo, fuera de mis instintos, fuera de mis órganos, fuera de mi mente, fuera de mi casa, fuera de mi familia fuera de mi linaje, fuera de mi cónyuge, fuera de mi futuro, en el nombre de Yeshua, hijo del Dios Altísimo se pudren los lazos del miedo, se secan los lazos de la inseguridad, se pudren los yugos, las ataduras, las cadenas del miedo las cadenas de la inseguridad, de la incertidumbre, las cadenas del mal uso de la fe, se paraliza en el nombre de Yeshua toda cadena, todo yugo de baja autoestima, de pusilanimidad, en el nombre de Yeshua se pudren, se secan, dejan de ser se rompen las cadenas de mi vida, en el nombre de Yeshua, Padre en el nombre de Yeshua, tu hijo todo demonio, toda jerarquía satánica todo principado, todo gobernador de las tinieblas toda huesta espiritual de maldad, toda jerarquía satánica ministradora de miedo, inseguridad incertidumbre, baja autoestima, desventaja subdesarrollo, desánimo en el nombre de Yeshua todos estos demonios que están operando en los aires que hacen dilataciones en los aires que crean obstrucciones, bloqueos que detienen mis oportunidades mis éxitos, mis victorias mis avances, mis logros mis metas, mis bendiciones y toda clase de benevolencia que tengas para mí y que aún es tiempo de tenerlas Padre, en el nombre de Yeshua a todos estos demonios a todos estos espíritus bajos a todo hombre fuerte a todo giborim en el nombre de Yeshua que estén operando en los aires en la tierra desde el fuego desde el agua desde la luna desde el sol desde toda constelación celeste que estén ministrando energías sucias a mi corazón a mi alma a mi mente en el nombre de Yeshua corto todas estas energías sucias tumbo todas estas ministraciones satánicas de miedo incertidumbre, temor cobardía, inseguridad baja autoestima y a todos estos malditos demonios quedan detenidos ahora quedan neutralizados ahora y los sato los amordazo los encadeno y los mando junto con todas sus ministraciones a las profundidades del abismo en el nombre de Yeshua hijo del Dios Altísimo ahora fuera 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 en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia el miedo la inseguridad la incertidumbre la baja autoestima dejan de ser en mi vida dejan de ser en mi vida dejan de ser en mi vida ahora en el nombre de Yeshua se pudren se secan se destruyen por causa de la unción en el nombre de Yeshua mi Señor sea así a partir de este momento en mi vida Padre en el nombre poderoso de Yeshua te pido mi Señor que mandes ángeles a este lugar manda a tu Rúa a tu Espíritu para que Señor por medio de su unción por medio de su aceite me empiece a ministrar valentía seguridad firmeza que afirme mi autoestima y mi valor en el lugar correcto que sane mi mente que sane mis memorias que sane mi Señor toda mi historia que sane mis células mis genes y esta sanidad que hoy yo recibo pase a mi cónyuge porque es carne de mi carne y sangre de mi sangre y mandes el beneficio también a mi cónyuge así como a mis hijos a mis nietos y a todo mi linaje venidero quede libre de la destrucción y deformidad del carácter por causa del miedo la inseguridad la incertidumbre y la baja autoestima no permitiremos más Señor que toda persona nos degrade nos intimide no permitiremos más que nadie nadie Padre Eterno socave la identidad el valor la firmeza la valentía la fe la certeza que tú me das Padre Eterno porque yo invoco tu nombre porque yo soy tu pueblo sobre el cual tu nombre está invocado yo soy Israel yo soy Israel pueblo de Elohim Señor y por eso yo invoco tu nombre hoy Yod Hei Vab Hei Adonais de Baot Yahweh de los ejércitos para que tú me bendigas con estas ministraciones para que tú me bendigas mi Señor con tu espíritu con tu ruag que venga a mí yo recibo mi Señor esa suave brisa de tu espíritu y que empiece la restauración de mi alma la restauración de mi carácter Señor sea sanado mi carácter y que todos los flagelos los daños las cicatrices y los remanentes que el miedo la inseguridad la incertidumbre la baja autoestima y la cobardía hayan dejado sean expulsados y sean Señor sanados ahora en el nombre poderoso de Yeshua sea restaurada mi alma completa e íntegramente mi Señor y empiece yo a ejercer el verdadero carácter que tú me has dado carácter de varón valiente y esforzado carácter de Caleb quiero tener el espíritu de Caleb quiero tener el espíritu de valentía Señor que le diste a Yeshua quiero tener el carácter de tu hijo Yeshua el cual dijo Abba hágase tu voluntad así sea para mí por la sangre del cordero sea yo sanado por la sangre del cordero la deformidad de mi alma sea extraída por la sangre del cordero mi carácter sea otro a partir de este momento diga el cobarde valiente soy valiente soy diga el debilitado fuerte soy fuerte soy diga el incierto cierto estoy diga el inseguro seguro soy seguro soy cierto soy valiente soy de carácter soy de carácter santo de carácter bendito soy en el nombre de Yeshua yo valgo mucho en el nombre de Yeshua yo valgo mucho en el nombre de Yeshua Señor restaura me y termina la obra en mi carácter en esta noche en el nombre poderoso de Yeshua toda venganza toda conspiración que Satanás Edom Amalek tengan preparado para destruir mi carácter para deformarlo en estos momentos se destruyen se quebrantan se secan estas conspiraciones en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach hijo del Dios Altísimo Padre todas las áreas todos los sectores de mi alma de mi mente de mi corazón de mis sentimientos de mis rasgos de carácter de mi instinto natural que habían sido dañados por estos espíritus de miedo incertidumbre temor y baja autoestima Señor todas estas áreas y estos sectores queden sellados por la sangre del Cordero y llenos del aceite del espíritu de tu Rúa Padre Eterno a partir de estos momentos lléname con tu aceite lléname con tu espíritu repárame completamente el carácter en el nombre poderoso de Yeshua carácter reparado ahora Padre Eterno cuando naturalmente yo sienta miedo sienta inseguridad dame Padre Eterno el valor para sobreponerme siempre que jamás que jamás dude que tú estarás conmigo en cada decisión que tú estarás respaldándome en cada acto de corrección en cada proyecto que yo emprenda en cada situación que yo viva yo sé bien que tú estarás conmigo y por eso haré lo que tengo que hacer diré lo que tengo que decir pensaré lo que tengo que pensar y actuaré conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia hijo del Dios Altísimo respáldame siempre Padre amén 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 dale un aplauso al creador cortamos transmisión manito cómo estás qué barbaridad miren que de veras que la cortamos la cortamos sí sí todas de veras